Bueno, ayer nos enteramos vía la página de ustedes y los maestros me entraron a llamar que habían aparecido gran parte de lo que se nos había secuestrado, se había robado de la escuela y esta mañana ya habían venido los maestros primero y me dijeron que las 10 teníamos que estar, que nos iban a hacer entrega y bueno, yo recién termino de firmar el acta de restitución de casi la totalidad de lo que nos habían robado el 23 de octubre. Faltan solamente algunos elementos, pero su totalidad, más del 98% está. Sí, nos está faltando todavía una soldadora eléctrica y unos instrumentos de medición que son calibres y un soldador Vesuvio grande que justamente aprovechamos a pedirle a la gente que si alguien intenta vender eso, que no lo compre, que es de la escuela. Bueno, yo creo que gran parte de esta cuestión también se debió a que todo el mundo sabía que nos habían sustraído cosas y bueno, le fue bastante complicado poder deshacerse de todas las herramientas de la escuela. Sabemos que mientras se estaban, bueno, haciendo la investigación para dar con esto, hubo mucha gente que donó elementos. Sí, hay gente que nos han donado máquinas, nos han donado herramientas y un agradecimiento muy grande para ellos y otra de las cuestiones es que bueno, ya tenemos el material para hacer los antibándalos del viejo taller y bueno, vamos a ver si los podemos hacer antes del fin de año o los primeros meses del año que viene para darle más seguridad y bueno, y ver también algunas otras medidas de seguridad que ya estamos conversando con la gente de cooperadora y con la gente de la municipalidad y todo lo demás. Bueno, la idea es, vamos a trabajar en eso, ya que bueno, hemos tenido la suerte de recuperar gran parte de lo que se nos había sustraído, esto nos da un margen de maniobra más grande para poder encarar al otro. Teniendo en cuenta que ya pasaron más de dos meses, bueno, hay que tener paciencia y creer en la policía que a través de la investigación se pudo dar con esto. Yo creo que son todos procesos y en los procesos a veces las cosas no aparecen mágicamente. Nosotros en la escuela sabemos bastante de procesos, lo que sí, te pincha y te deja sin ganas por ahí cuando te pegan. Bueno, había que armarse de paciencia y de seguir algunas cosas y bueno, y uno también, ayer cuando nos enteramos dijimos, bueno, por fin una buena, aunque sea al final del año y no teníamos en claro qué era lo que había. Bueno, esta mañana cuando vinimos y lo reconocimos, ahí recién nos entró, digamos, esta cuestión de que era la mayor cantidad de las cosas. Bueno, eran dos eléctricas que eran una de las cuestiones complicadas que teníamos. También recuperamos las caladoras que son de los chicos para primer año, las amoladoras que son las que usan los chicos de cuarto, bueno, importante. Ricardo, bueno, viendo esto, cuando cargaban los profes que ya recuperando los elementos que habían sido robados, es decir, uno piensa, esto, quien robó salió por el portón, corrieron el portón y salió porque semejante peso y una estructura bastante grande como para sacarlo por un ventiluz, ¿no? Yo no tengo idea cuánta gente entró, pero no sé si hicieron la apertura del portón, porque el portón apareció totalmente cerrado. ¿Qué empieza a pensar? Que no fue uno, sino que fueron varios. Y bueno, ahí están las cuestiones. Bueno, ahora que hay que mejorar mucho más la seguridad y seguir apostando a esto de que hay cuestiones que a la escuela le cuestan mucho. Bueno, a cualquiera, no está bien que a nadie le roben. El tema es que esta vuelta lo que habíamos perdido era desactivar casi todos los talleres de mecánica. Y bueno, ahora seguimos de vuelta en carrera.